Desde hace varios días, las redes sociales y medios de comunicación ligados al Frente Polisario denuncian represión por parte de las fuerzas marroquíes en la ciudad de Dagla. Según esta fuente, se han sucedido varias manifestaciones para esclarecer la desaparición de un comerciante de la ciudad hace ya dos semanas. Algunas de esas protestas han acabado con enfrentamientos con la policía. Son muchas las personas que no confían en las investigaciones que se llevan a cabo desde la policía marroquí. El Frente Polisario también se ha referido a este caso y ha denunciado lo que considera una violación continuada del derecho internacional humanitario. Bien, precisamente estos días se encuentra en Canarias el representante del Frente Polisario para Europa, Ubi Buzraya, que mañana jueves tiene previsto dar una conferencia en Gran Canaria en el marco de los actos que conmemoran el 46 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Señor Buzraya, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la información que nos llega ahora mismo de estas manifestaciones por las que voy a empezar a preguntarle desde el Sahara es un poco confusa. ¿Podría aclararnos qué está ocurriendo con estas manifestaciones en Dagla que creo que comenzaron hace unos 12 días? Bueno, la verdad es que las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental pues es el plato de todos los días, desde siempre, porque la ocupación marroquí desde el inicio, desde el año 70 hasta ahora, pues vino acompañada con una represión masiva a los ciudadanos civiles saharauis. Últimamente, sobre todo después de la ruptura del Alto al Fuego, se intensificó esta maquinaria de represión hacia los saharauis en las diferentes grandes ciudades saharauis. Y en Dagla, particularmente, después de la muerte de un ciudadano saharaui y en unas condiciones muy confusas, la población saharaui se levantó contra las condiciones de su asesionato, pero sobre todo en contra de la ocupación y de la maquinaria de ocupación y del aparato administrativo. Y luego hemos visto todas las fotos y los vídeos de las represiones salvajes de las mujeres saharauis que estaban ahí sentadas en las plazas de Dagla ocupada. Lo mismo también ocurrió en la capital ocupada de la Ayun, también en Smara y en Bohador. Y la verdad es que esta es una situación que tiene que interpelar más a la comunidad internacional, sobre todo a Naciones Unidas, a que pues ha llegado el momento verdaderamente para asegurar una protección a los civiles saharauis bajo ocupación, porque esto no puede seguir así. Su conferencia de mañana llevó por título Estados Unidos y el Sahara Occidental, desde Kissinger hasta Trump, entre la responsabilidad multilateral y los cálculos unilaterales. Resúmame en dos puntos. ¿Cuáles son los factores principales que haya llevado a que Estados Unidos haya pasado de ser árbitro en esta situación a tomar partido en la administración Trump claramente a favor de Marruecos? Sí, la posición de Estados Unidos a través de la historia ha sido marcada o determinada por unas coyunturas de naturaleza geopolítica a través de la historia, sobre todo durante la Guerra Fría, pero después del fin de la Guerra Fría, pues Estados Unidos ha sido equilibrando poco a poco su posición, su posición, donde ha llegado realmente a un momento donde adoptó una posición de apoyo al derecho a la autodeterminación, el derecho internacional e incluso hasta a la ampliación del mandato de la minoría para incluir los derechos humanos durante la presidencia de Obama. Pero últimamente, desafortunadamente, con la administración Trump y con los acuerdos Abraham, otro contexto también geopolítico se ha creado, donde la antigua administración americana ha cambiado drásticamente, radicalmente, su posición sobre el Sahara Occidental, llegando a crear un presidente que nunca ha existido por ninguna potencia, incluso las potencias más cercanas a Marruecos, que es Francia, reconociendo la inexistente soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental. Pero desde entonces también, afortunadamente, aunque el Frente Policario sigue a la espera a que la administración Biden revoque formalmente esta proclamación de Trump, pero últimamente hemos observado unos signos positivos a que la administración actual está tomando una distancia, una gran distancia con la decisión de Trump y se está volviendo poco a poco a la postura tradicional. De todos modos, dependiendo de su postura y del equilibrio que se va a dotar, pues depende el éxito o no de la misión del nuevo enviado personal del secretario general, Estefan de Mistura. Pues señor Burraya, mañana quien quiera indagar más en este asunto puede acudir a esa conferencia en la que precisamente van a desarrollar esta información que nos está dando en torno al papel de Estados Unidos en este conflicto, en el Sahara. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.